Yo les deseo que todos sigan trabajando por la unidad regional, por jalar a todos, por integrar a todos, por hacernos sólo un grupo regional, porque en el sur sureste de México tenemos enormes montanezas, pero entre nuestras debilidades están que en el sur sureste de México, a veces están en el camino por su lado.